La unidad de consulta externa de enfermedades, la autonomía, maneja pacientes en el área médica y en el área quirúrgica. Tenemos especialidades en cirugía vascular, colon y recto, urología, cirugía de emergencia, cirugía plástica y otras enfermedades quirúrgicas que pueden ser manejadas a través de operaciones que se realizan en el Hospital General de Enfermedades. En esta ocasión hablaremos de la terapia médica que se le da a los pacientes en esta unidad. La unidad de oncología maneja diferentes tratamientos, diferentes casos, diferentes diagnósticos. El caso más conocido o el diagnóstico más conocido es el cáncer quetzales por cada paciente. Tenemos medicamentos que superan 100 mil quetzales por cada paciente por dosis. En el caso del cáncer de mama, es un seguimiento constante hasta por 5 o 10 años que las pacientes ameritan para asegurarnos que su salud ha sido restaurada. Esta inversión que realiza el Instituto es alta no solo en medicamentos, no solo en terapia, sino también en el apoyo médico y social y psicológico que los pacientes reciben cada vez que acuden a esta unidad. Los pacientes de nefrología con insuficiencia renal crónica son pacientes que se atienden cada dos meses en esta unidad. Sin embargo, su tratamiento es de tres veces por semana durante toda su vida, invirtiendo casi 14 mil quetzales al mes por cada paciente solo en la terapia de hemodiálisis. Invertimos más o menos 5 mil quetzales por cada uno de estos pacientes en el área de nefrología para tratar las alteraciones que produce la enfermedad de insuficiencia renal crónica. La hipertensión arterial, la diabetes, el desequilibrio electrolítico, todos estos medicamentos que apoyan también la vida del paciente o el benestar del paciente ayudan a mejorar la calidad de vida. El tratamiento que se le da a los pacientes por anemia es constante y también es de por vida. Es el apoyo que genera el Instituto para todos sus afiliados media vez tengan las cuotas que necesitan para poder ser atendidos. En la especialidad de neurología, la patología esclerosis múltiple, hay medicamentos como el alentuzumab que cuesta más de 130 mil quetzales cada dosis. Aplicamos entre 5 y 6 dosis al año por cada paciente, más de 635 mil quetzales solo en medicamentos, sin tomar en cuenta la visita médica, el seguimiento oportuno, la psicología y todo lo que se necesita para darle un tratamiento integral a cada uno de estos pacientes. El área de hematología que es otra de las especialidades exclusivas que solo se manejan en la unidad de consulta externa de enfermedades, tiene a su cargo el atender a los pacientes con diferentes diagnósticos como leucemia o mieloma. Con ellos establecemos un diagnóstico y un seguimiento para darles tratamientos que oscilan entre 90 mil quetzales al mes por cada paciente. Todos estos seguimientos se dan no solo desde el punto de vista médico, sino el apoyo en el laboratorio clínico, la patología y el área de infusiones, que realiza más de 100 infusiones a la semana para dar tratamiento a todos los pacientes que vienen a las diferentes unidades, de las diferentes unidades hacia la unidad de consulta externa de enfermedades, la autonomía. También tiene la especialidad en neumología. En estos tiempos de pandemia, esta unidad ha sido la encargada de darle seguimiento a los pacientes post-COVID, todos los pacientes que egresan de los hospitales y que necesitan apoyo de oxígeno domiciliar en su casa y el seguimiento con las tomografías post-COVID para asegurarnos que el paciente pueda rehabilitarse de una mejor forma. También en la unidad de la consulta externa de enfermedades, maneja pacientes con diagnósticos de VIH, hepatitis A, B, C, infecciones multiresistentes que necesitan ser tratadas por subespecialistas en la materia para darle un seguimiento adecuado y evitar el uso indiscriminado de antibióticos que producen cepas multiresistentes. Para que los pacientes sean atendidos en esta unidad de especialidades, deben ser evaluados inicialmente por su clínica periférica para que el médico pueda referirlos a la especialidad que les corresponde. Esperamos brindarles un servicio de calidad. Si alguno de ustedes es referido a nuestra unidad, donde trataremos de ofrecerles todo lo que el instituto tiene a su disposición para resolver sus problemas de salud de una forma agradable, adecuada y eficiente. ¡Gracias!